de esa dependencia. Me parece a mí que queda claro para todos los que estamos aquí y para prácticamente todo el país, la importancia que tiene esta área estratégica que a usted le ha tocado atender en estos años y las complejidades pues están a la vista. Hemos visto justo en esta comparecencia algunos de los temas que han resultado polémicos, otros que están en proceso que todavía se tienen que atender y que efectivamente generan condiciones que llaman un poco de repente a la duda, a la confusión y por supuesto a la pregunta y a la respuesta obligada de la autoridad que bueno se ha venido dando. En esto yo diría que hay como aquellas teorías en las que bueno pues por el tamaño de nuestro país, por la complejidad de la materia, por las necesidades tan importantes que son manifiestas en todo el país, pues aplica esta de que bueno pues el ciudadano no está contento hasta que no tenga su metro cuadrado terminado, aquella teoría que se dice del metro cuadrado de la persona y yo creo que es justo lo que está pasando. Evidentemente México tiene un gran atraso en infraestructura, no es un tema nuevo pero sí es un tema que tenemos que atender y que evidentemente pues presenta un reto muy muy importante. Yo quisiera y de referirme cuando hablamos de los retos a atender algunos de los puntos que ya se están atendiendo porque se ha dicho mucho ya las generalidades en relación a la infraestructura, en los temas pues que son los más comunes, los más conocidos o los más populares como se les quiera llamar. Pero quisiera referirme en este caso además porque bueno yo soy de ese estado, referente al puerto de Veracruz. Es una infraestructura que se retrasó muchísimo en su inicio, afortunadamente ya el proceso del grado de avance es importante. Sin embargo señor secretario, yo observo que todavía tiene un proceso por delante pues con muy sinuoso en donde se habla de que iniciaría este año en esta administración todavía, esto es antes del 30 de noviembre. Quisiera si me pudiera confirmar eso, si podríamos tener la certeza que así va a ser y luego particularmente ahí en el puerto de Veracruz hay una queja de los concesionarios de todas esas instalaciones o nuevas instalaciones en las que aducen ellos algunos limitaciones para poderse hacer de la participación de empresas veracruzanas, empresas veracruzanas que puedan participar precisamente en los servicios que pueda prestar el barco a la carga que llega, a las navieras que tengan que atender ahí. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí para poder o a través de quién? Entiendo, bueno, saludé hace un rato por cierto al coordinador de puertos, pero bueno, para que se pudiera permitir pues que participe la empresa veracruzana porque es naturalmente, así como México o las empresas mexicanas ayudan a México, las empresas veracruzanas ayudan principalmente a Veracruz y como ya se mencionó aquí Veracruz, pues es uno de los estados lamentablemente con un grado de desarrollo todavía muy incipiente y tiene que ser ayudado. Por otro lado, quisiera que me pudiera comentar, secretario, se ha hablado mucho por décadas, usted lo sabe, de la carretera que va desde el puerto de Veracruz y hasta la frontera con Tamaulipas, prácticamente en Pueblo Viejo. Hay un, está en proceso una carretera, una autopista muy importante que va de Cardel, en su tramo Cardel hasta Poza Rica y luego la que se llama Tuxpan-Tampico y luego ahí hay unos subtramos, pero en algunos casos me preocupa porque hay áreas donde no vemos el avance, entiendo que hay conflictos, cuál es el estatus y si podríamos decir cuándo se va a poder poner en operación. Esa carretera y específicamente el tema que está entre Laguna Verde y Nautla, bueno pues tiene una gran cantidad de accidentes, es una carretera muy complicada con un tráfico intensísimo, un aforo muy importante y bueno, es urgente que se pueda poner en operación la autopista. ¿Qué se podría hacer ahí? Entiendo que hay una problemática también en uno de los, en el municipio específicamente Martínez de la Torre, donde hay algunos conflictos como en otras obras que usted ya ha mencionado, entiendo que también los ha tenido. Lo que yo quisiera es, ¿cuál es la expectativa Secretario? Porque entiendo que usted se va el 30 de noviembre, pero los veracusanos ahí nos quedamos y lo que queremos es que la obra se acabe y lamentablemente no vemos para cuándo y si es un tema de algún conflicto social, bueno, ¿quién lo tiene que atender o cuándo para que en todo caso acudir ellos y tratar de ayudar? En el tema de Naranjos o Zuluama, me preocupa porque ya no es parte de la concesión, es una obra que está entiendo haciendo la propia Secretaría de Madera Directa y podría estar en riesgo de concluirse o no, ¿qué va a pasar ahí? Y por otro lado, pues el tema del aeropuerto, usted lo ha comentado ampliamente aquí, no tengo mucho más que decir, solamente hay un asunto que yo quisiera que nos pudiera precisar. Por un lado, la OASI, según lo que menciona el próximo Secretario de Comunicaciones, dice que no, más bien que técnicamente sí es Santa Lucía algo viable, pero luego la SCT a su cargo ha dicho que no. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos distinguir o cuáles las razones que se esgrimieron ahí y la naturaleza de esos distintos argumentos, además que se contradicen? Y quisiera, ya casi para terminar, que nos pudiera decir, yo recuerdo muy bien que se hicieron una cantidad de compromisos importantes por el entonces candidato, ahora Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde incluso se certificaron ante notario público. Entonces, en el sector, que a usted le compete, ¿cuántos compromisos podríamos decir se hicieron en campaña? ¿Cuántos están cubiertos? Y en todo caso, los que no se hayan cubierto, ¿cuáles son? Y si hay una expectativa que se cubran en el corto plazo, ¿qué probabilidades hay de que efectivamente se puedan cubrir? Y por último, si me lo permite, sólo como una observación, hay dos o tres asuntos que son de gran relevancia, incluso para la operación de las propias autopistas. En Naranjos, Veracruz, es donde está el entronque de lo que hoy está en funcionamiento en el tramo que va de Tuxpan hacia Naranjos, hay un tramo de 6.5 kilómetros que, por supuesto, en una carretera pequeña, que es por donde ocuparon para entrar gran parte de los acarreos para ese tramo de la autopista, quedó prácticamente deshecho. Es muy probable que si no se atiende rápido, y por supuesto el municipio de Naranjos no tiene esas capacidades económicas, pudiera haber ahí algún conflicto que incluso pudiera impedir el acceso a la autopista. Yo quisiera pedirle, secretario, que a la concesionaria, en alguna forma se le pudiera, si me permite la expresión, exigir que arregle ese tramo. Es un tramo de 6.5 kilómetros que incluso le sirve, y es la carretera que está, para decirlo mucho más claro, es entre Naranjos y Tamiagua. De hecho, la propia Secretaría de Comunicaciones hizo este año un puente ahí, donde había un vado, el que se llama el Puente del Salto, para conectar esa carretera. Es una lástima que en un tramo de 6 kilómetros se tenga que hacer más de media hora por la situación que guarda eso. Y por último, un obstáculo que tenemos hace muchos años, en una carretera que es la que va de Veracruz a Córdoba, la carretera federal, a la altura de Cuitláhuac, hay un paso superior ahí, justo en el municipio de Cuitláhuac, ya está, entiendo, hasta la obra adjudicada, hay un problema con la Secretaría de Comunicaciones, perdón, con la Secretaría de Cine de Querido Público, hay un tema de recursos, es verdaderamente importante para esa carretera, para la seguridad, para el acceso al pueblo a Cuitláhuac, para que se pudiera llevar a cabo. Ojalá pudiéramos tener la oportunidad que eso se destrabara, entiendo, según he investigado, no tiene que ver específicamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero sí es la Secretaría de Comunicaciones la que tiene que, al final, hacer la gestión con Hacienda para que le autoricen. Es una inversión realmente muy pequeña en términos de lo que, de la importancia que tiene ese tramo carretera. Y solamente para referirme, al final, quisiera comentarle el tema de la carretera federal a 180, entre, porque se habló de las APPs y de todas estas cosas que se han hecho y que en muchos casos ha resultado de éxito, la verdad, pero hay tramos en donde lamentablemente no se han atendido todavía de manera adecuada, y me refiero específicamente al tramo de Tihuatlán hasta Potrero, el Llano, en la carretera federal 180, pasando por Álamo. Un lugar en donde tenemos las condiciones de tráfico muy intensas, hay una industria de la naranja que provoca un tráfico enorme, por cierto, mucho de ellos vienen aquí a la Ciudad de México, y lamentablemente hay unas condiciones muy lamentables. Ojalá pudiera usted decirme cuándo o si es que existe un programa y si no, bueno, pues, qué es lo que se pudiera llevar a cabo para ello. Son básicamente las preguntas que yo quisiera hacerle. Entiendo que tal vez no todo lo que necesita México y Veracruz se puede resolver, pero ojalá podamos tener la mejor disposición de la Secretaría en las pocas semanas que pueda estar al frente. Es importante, Veracruz es un Estado que tiene más de 26 mil kilómetros de caminos y carreteras entre estatales y federales. Necesita mucho de la ayuda de la Secretaría. Sé que están en proyectos importantes, pero no se acaban de extravar algunas cosas y eso impide el ejercicio o más bien el uso ya de la infraestructura. Muchas gracias, presidente, por su paciencia. Muchas gracias, secretario, por escucharnos.